El proceso electoral comienza y las fichas se tienen que mover para beneficio personal, desde colocación de conocidos en puntos estratégicos hasta la determinación de altas esferas del poder para dejar libre el paso a sus más allegados. Los puestos peleados sin duda alguna son los que tienen un beneficio social, un contacto directo con la población, destacando en el Istmo de Tehuantepec las oficinas del agua potable, la administración. Este puesto agiliza la distribución del vital líquido en zonas de carencia o el compromiso de una conexión segura, el cual puede dar paso a la coacción al voto, más en un municipio con alto desabasto como lo es Salina Cruz. Se metió la línea potable y se inauguró, pero inauguró puro cascarón que no tenemos agua, no estamos conectados y de la pipa pues cuando va, va a vender la pipa muy caro. En Salina Cruz se tiene el registro de 35 mil usuarios dentro del sistema de agua potable en sus 130 colonias, los cuales deben de cubrir una tarifa promedio de 100 pesos, recaudando mensualmente 3.5 millones de pesos, esto sin mencionar alguno que otro ingreso extra. No hay agua, pero cada día aumentan las pipas. Porque la pipa primero nos daban 300 pesos el de 3.500, luego nos subieron a 3.50, ahora nos está vendiendo 400 pesos el viaje de agua y realmente no sé si ellos también paguen impuesto porque realmente pues ahorita están haciendo sus negocios tremendos los de la pipa. Ante la separación del cargo del ex administrador del SAP Salina Cruz, Darío Toledo, dado a conocer por medio de publicaciones en redes sociales sin un comunicado oficial o especificación de dicha determinación, vuelva a quedar libre este puesto clave, el cual podría quedar a modo para las próximas elecciones de este 2024, estrategia que ya no extraña a la población. No sabemos si es cierto de que la ciudadanía no paga o la autoridad es el que está haciendo ciego. Será en algunos días que podremos conocer el próximo responsable, que tendrá una cartera abierta de más de 80.000 ciudadanos, donde no solo se juega un cargo público, sino la llave del desarrollo y del posicionamiento empresarial del sur sureste, donde se espera no haya dedazo político.